Hoy presentamos Bob con Pantalones El ascenso de la ola oscura Lanzamiento de Sirenoman Es tal cual como imaginé que sería ¡Ay! ¡Qué frío! Dijiste que tenías frío, articulaciones congeladas, rodillas iberianas Lo que necesitas es un par de pantalones largos ¿Pantalones largos? No sé si esté listo para usarlos ¡Tonterías! La gente no debería andar con rodillas temblorosas Atrévete y únete a la tropa de pantalones ¡Hop, hop, 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 hop! No seas vago, usa pantalones No, bueno, no sé ¡Ay! ¡De acuerdo! ¿Cómo me veo? Discúlpeme, señor Hace un segundo hablaba con un joven de edad escolar Y no fue hace mucho, le estaba vendiendo unos pantalones No sé dónde ha ido, ¿qué, qué, qué? ¿Eres tú? No te reconocí con los nuevos pantalones largos para adultos maduros Con razón, ¿eh? Debe estar bromeando No luzco como un señor No es cierto Hola, señor ¡Me llamo señor! Y mis rodillas tienen la temperatura perfecta El crustáceo cascarudo ¿Ese es mi papi? Ojalá Lo siento, señores A puertas para empleados Bob Esponja Hay algo diferente en ti hoy Luces más capacitado Bueno, debe ser por los pantalones Sí, es cierto Tú estarás en la caja hoy Usted estará en la cocina, señor Calamardo A cocinar ¿Pero por qué, doctor? Basta con mirar Bob Esponja tiene pantalones Y tú... No Hoy podría acostumbrarme a este puesto Calamardo, ¿cuál es el menú de esta semana? Ninguno Nunca hemos tenido Calamardo, ¿cuál es el descuento de la tercera edad? ¡No hay para la tercera edad!